Se acercó un grupo de personas manifestando que eran del Polo Obregoro a manifestar el problema que tenían supuestamente en el barrio o en los barrios que ellos decían que estaban trabajando con las juntas medio extraño porque después las juntas nos llamaban diciendo que no estaban trabajando con ellos pero no importa eso, queda secundario manifestaban que querían esto que vos decís canastas navideñas y un bono de fin de año a lo cual se le transmitió que con respecto a lo que es el bono va a ser todo canalizado con la gente de Nación a través de las tarjetas alimentarias y el tema de las canastas navideñas se le solicitó como corresponde a cualquiera entidad, partido político o cualquier persona que solicita algún recurso municipal que se presente en los listados correspondientes de los beneficiarios con nombre, apellido y DNI hasta el día de la fecha no ha sido traído ¿No han presentado ningún tipo de listado? Hasta el momento no, esto no quiere decir que no lo traigan hoy, que lo traigan mañana viernes las puertas siempre están abiertas lo que por ahí decimos a veces que no son las maneras porque desde el primer día que fue el día miércoles no, perdón, martes que ellos vinieron por primera vez se les dijo, te damos tiempo si querés hasta el viernes presentanos los listados cualquier recurso municipal tiene que quedar asentado a qué vecino o a qué vecina va entonces lo único que se les solicitó fue un listado serio no pedir por pedir pero no por ese sentido de que no haga falta la mercadería sino saber y dejar asentado a qué persona va En principio la movilización se desarticuló cerca de las 15 horas aproximadamente fue numerosa ¿Quiénes se acercaron allí? Sí, vino un grupo de 11 personas esa era la manifestación total esto no los desmerece si hay una necesidad no importa si son 1, 11 o 100 y acá tampoco hay que entrar en esa pelea política a ver, yo sobreentiendo que las diferencias políticas, ideológicas tienen que quedar de lado cuando hablamos de una necesidad del vecino entonces, lo que sobreentendimos tanto el jefe de gabinete como yo que fueron los que primero lo atendimos el día martes fue, está esta necesidad el municipio está para asistirlo siempre y cuando las condiciones sean lógicas siempre y cuando no sea algo tirado de los pelos de pedir, repito, por pedir si no, traeme un listado vemos qué vecino estoy totalmente convencido de que los vecinos de esa zona, muchos están siendo asistidos de hecho los que estaban ayer, este grupo de 11 uno de los que entró, cobraba planes y está bárbaro, le alcanza y seguramente por ahí no necesita la canasta, seguramente sí traeme un listado con nombre, apellido para saber a quién se le está entregando cada una de las cosas Desde que se llegó a este punto de acuerdo de los módulos y el listado solicitado ¿ha aparecido algún tipo de documentación o listado que certifica a quién le van a entregar? No, por el momento, te repito no nos trajeron el listado no quita que lo traigan en el día de la fecha o mañana que eran más o menos los plazos que teníamos para poder entregarlo antes de la fiesta, ¿verdad?